Ella fue mía también, en primavera, y al igual que a ti en el alma, me dejó huella, beba mío, mío, sin falla. Manito, tu jeba ya me tiene loco, así que por favor ponle un candado en el toto, los que se viran me están pidiendo fotos, cantando por cuartos, no quiero estar rotos, yo tengo un motor y tú le dices moto, ya mueve la chapa y hace un terremoto, yo como un pollo artista de cocoto, tengo siete bolas como cacaroto. No me pidas vueltos, si tú nunca me enfrentaste, tengo a machucar los granos, con un fucking alicate, debes darte la macate, amado y odiado como el aguacate, háblate mi diente entonces la macate, porque estos dientes a tu jeba le cita. La vida es hermosa, pero con dinero, con carro, con cuarto, con yate y con cuero, si saco las pistas se arma un juidero, yo quiero un 90 al lado de 9-0, 0-0 mata cero, siendo el tercero me envidia el primero. La muñeca cadena en el cuello, más feo que el diablo y dicen que soy bello, ya.